... Esta mañana la gerente de Teleantioquia, Selena Botero, presentó su renuncia ante el gobernador Sergio Fajardo tras 20 meses de gestión. Botero dijo que se va tranquila por el posicionamiento que ha alcanzado el canal. Destacó la presencia de Teleantioquia en las nueve regiones del departamento y la reorganización administrativa. Dijo que ser gerente del canal regional era cerrar con broche de oro su trabajo profesional. Como nueva gerente de Teleantioquia será nombrada la periodista Clara Marcela Mejía, quien es comunicadora social de la UPB y ha trabajado en Telemedellín, en Señal Colombia y en el centro de producción de televisión de la Presidencia de la República.